Hola Vicente, buenos días. Buenas. Dos preguntas en una para empezar. Te pregunto si semana especial para ti, porque todo apunta que vas a jugar de inicio después de mucho tiempo. Y la segunda, te pido una evolución, una valoración de tu rendimiento en las últimas semanas, si te falta mucho para ser el que tú quieres ser en ese centro de la defensa. Gracias. Bueno, la primera, no, no es una semana especial, es una semana igual que otra. Como te dije, el primer día en lo que a mí me atañe es mi comportamiento y mi nivel en los entrenos, sigue siendo el mismo, yo me preparo todas las semanas como si fuese a jugar, ya lógicamente el míster es el que decide, no porque todo apunta a que vaya a jugar que es una decisión que no se sabe mi comportamiento varía yo me las tomo las semanas iguales. Y la segunda pues lógicamente mi rendimiento lógicamente no está al cien por cien pero sí que estoy contento con el tiempo que llevaba sin jugar como me sentí con los compañeros por ejemplo el domingo pasado que me tocó jugar unos minutos y salí contento con buenas sensaciones fui contento terminé sin problemas de ningún tipo muscular ni nada y y con ganas con ganas de pues como vengo haciendo desde el principio con ganas de demostrar al club la apuesta que hizo por mí y los minutos que me toque ya sea este domingo o dentro de un mes jugar lo haré lo mejor posible para ayudar al equipo claro Sí Vicente quedan seis jornadas bueno a veces a los periodistas luego nos acusan de tremendistas pero esto sí que empieza a aparecer ya pues eso seis jornadas que son seis finales tal y como está el grupo en Burgos no se puede fallar el empate tampoco vale creo yo eso como como lo pensáis en el vestuario que que sensación tenéis pues la sensación es la que como es que es un tópico y es la realidad hay que ir partido a partido cada partido es diferente en unos puntúas en otros no hay rivales la la que sigue verdad y cierta es que hay que ir con todo a Burgos es una final como creo que no desde adentro te puedo decir que nos hemos tomado todos los partidos y el lunes pensar en el siguiente no no creo que haya otra solución que no sea esa estamos viendo que cualquier equipo puede ganar a cualquier otro en un campo o en otro porque todos están jugando cosas y quedan seis partidos lo he dicho son bastantes puntos aunque parezca que no son bastantes puntos y creo que la cosa está bastante igualada puede pasar de todo no no veo otra cosa más allá que el domingo es la realidad Vicente que tiene que pasar en el equipo que tiene que hacer más después de estos dos partidos en los que no se ha ganado le falta algo tiene todavía que ser más incisivo en algo para por ejemplo sumar tres puntos en Burgos no lógicamente no somos perfectos no somos ni los mejores ni los peores después de cada partido se analiza el cuerpo tiene que analizar el partido se corrigen los errores se refuerzan lo bueno que tenemos y a partir de ahí a desear que llegue el domingo que es el día del examen unos días está más aceptado otros días no lo importante es que lo que no puede faltar está y es el compromiso y a partir de ahí cada partido es un mundo habéis arrastrado todo el año la etiqueta de super favorito no solo en el grupo sino en la categoría cada seis jornadas estáis todavía en playoff pero yo no sé si si esperabais tú también que el equipo estuviera más solgado ahora con la clasificación un poquito más cercana esa incertidumbre clasificatoria ¿cómo la vive una plantilla como la cultural? Pues a ver si te digo la verdad ahora todos los equipos se juegan más las castañas por así decírtelo pero yo veo al equipo con muchísimas ganas sobre todo de que llegue el domingo no sé si es la sensación de querer ir a por el partido para recortar puntos del líder pero yo veo al equipo bien no te puedo decir otra cosa que no sea esa Estamos ya jueves ¿qué os ha ido diciendo el entrenador sobre el próximo rival? El Burgos un equipo de la zona baja de la tabla que se juega muchísimo ¿qué esperáis del Burgos en este partido? Pues por los jugadores que tiene yo creo que lo que esperamos es un partido cerrado y con bastante juego directo sobre todo por las características de los jugadores que tienen arriba lo que esperamos es un rival que haga juego directo pero cada partido como te dije antes se puede dar de una manera de otra hay condicionantes que mira nosotros esta semana el minuto 20 nos salen compañeros cada partido pero sí es verdad que por las características del Burgos y por las de sus jugadores de arriba de referencia normalmente creo que lo que más vienen haciendo es juego directo es para preocupar las bajas Iván Sergio Dionis Saúl siempre que hay una lesión son para preocuparte en el sentido de que lo mejor es que el equipo esté con todos los jugadores disponibles pero también es verdad que por el nivel que tiene la plantilla estoy seguro que los jugadores que salgan a sustituir a los que habitualmente lo están haciendo lo harán bien están con confianza se está entrenando bien o sea que yo creo que en ese aspecto no habrá ningún problema en lo personal vuelvo a ti digamos que se acabó la pesadilla física o sea ya ahora si te sientes no sé si al 100% pero con plenas garantías sí yo me encuentro nunca se sabe pero de que las rodillas están bien la rodilla está bien sí sí las rodillas están perfectas desde que desde que empecé a entrenar con el grupo las sensaciones son buenas sí es verdad que cada vez me encuentro mejor estoy contento la verdad y con muchísimas ganas como te dije antes de de demostrar el por qué se apostó por mí las rodillas están bien no todo ya depende de mi actitud desde el principio es intentar que el míster cuando tenga que hacer valoraciones meterle en un marrón que tenga que pensárselo esa es mi actitud por lo demás estoy bien contento o sea que físicamente todo está bien gracias a Dios por tu experiencia siempre te preguntamos vienes de de vivir un un sorpaso una una remontada clasificatoria espectacular temes porque la cultural pueda perder ese cuarto puesto que sería algo muy muy llamativo no para nada yo creo que el equipo siempre juega para ganar no la confianza en el equipo es plena creo que cada uno de los jugadores confía en el equipo al cien por cien y no no tememos eso nuestro pensamiento no es negativo porque pensar en cosas negativas va a traer lo negativo nosotros hay jugadores con mucho nivel con mucha confianza en el que solo se piensa en la victoria en el vestuario así que no no contemplamos esa esa opción ¿y qué te dice este dato que en el mismo bloque de partidos la cultural de Aira lo está haciendo peor que la cultural de Fea un punto menos un gol menos te sorprende no sé si conoces el dato no si en mi opinión en los a ver cómo te lo explico en la parte de la temporada en la que estuvo Víctor no es la misma que en la que le tocó a Aira si es verdad que en todos los grupos la segunda vuelta los equipos se juegan más la primera vuelta suele ser un poco de toma de contacto entre los rivales la segunda ya está todo más estudiado se juegan más los equipos juegan más con las tácticas los partidos son más cerrados entonces igual por ahí te puedo decir que todo es más difícil en la segunda vuelta pero no no creo que tenga nada que ver con con un entrenador u otro para nada que sea